cordial saludo gente de canal capital aquí en el club de prensa de la edición 63 del festival internacional de cine de san sebastián en la sección perlas de otros festivales acabamos de ver sicario de francia protagonizada por emily blunt y el señor benicio del toro en sicario vamos a conocer la historia de unos policías que están peleando contra el narco en méxico la mejor manera que encuentra el fbi y la cia para atacar a los carteles mexicanos es contratar a un sicario de medellín muy bien interpretado por benicio del toro siendo es el alias que lleva durante toda la película bien o mal lo que están en guerra contra los narcos bien o mal y pierden la vida también y se fajan por causas que podemos decir que son nobles porque hay ideas que han perdido la vida y hay muchos y saben ustedes saben también en colombia pero muchos policías que perdieron la vida haciendo bien entonces el punto mío de esta película viendo lo que como cineasta no como político ni como el punto mío es de que ha llegado un mundo un momento en esta guerra de 30 años vamos a decir del punto de vista norteamericano más de los de abajo para los de ha llegado un punto en el cual no ha cambiado nada y el punto de vista es que de esta película por bien o mal es de estos que dicen lo que hay que hacer es hemos estado peleando fuego agua el fuego con agua y hay de esos radicales que se van a otro extremo pensando en la en la en las viejas ideas y dicen hay que pelear fuego contra fuego desde san sebastián edición número 63 de su festival de cine reportó para ustedes felipe moreno talazar no se olviden que bogotá y colombia son 100 hasta luego